¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el diccionario arquitectónico y vamos a definir la palabra perspectiva. Perspectiva es una ilusión visual que percibimos y que nos ayuda a definir la profundidad de un objeto al cual vemos. O sea, es una representación de las cosas como las vemos, como la percibe el ojo humano. Es una representación tridimensional en una hoja, creando una sensación de profundidad.